Top 6 Este es el fósil mejor conservado de todos. Un fósil con 180 millones de años de antigüedad ha permitido a un grupo de científicos rescatar muestras de piel, grasa y hasta proteínas. Aunque este componente genera debate todavía, el nivel de conservación de estos restos plantea nuevos desafíos y debates entre propios paleontólogos. Ya que hablamos del fósil de un estenopterigius, un género incluido en el famoso orden de los ichthyosaurios. Estos animales del jurásico inferior y medio son reptiles marinos extintos que tienen un aspecto similar a los delfines actuales. Aunque los especialistas detectan características que los acerquen más a las ballenas dentadas modernas que realmente a los delfines. Ya que incluso un estudio de 2018 así lo confirma. Los fósiles de ichthyosaurios más famosos han sido encontrados en las canteras de Esquistos de Homs Madden en Alemania. En esta zona hubo un océano durante el jurásico que acabó convertido en la tumba de muchos especímenes, entre estos reptiles marinos. Muchos de los fósiles de este yacimiento paleontológico han conservado contornos que marcan el trazado de la piel y hasta el resto de las aletas. Lo que supone todo un hito que los científicos puedan trabajar sobre materiales con tanta información de un animal tan lejano a nosotros en el tiempo. No obstante, la clave de este emplazamiento para deparar tantas sorpresas a los paleontólogos se encuentra en los sedimentos depositados en el fondo marino del antiguo océano. Bajos de oxígeno, unas condiciones idóneas para preservar restos fosilizados. Desde que la paleontóloga Marianne encontró el primer fósil de ichthyosaurio completo en 1811, los investigadores no han cesado en aumentar el conocimiento acerca de este grupo de animales. Varios de los científicos que han tenido acceso a los fósiles mejor conservados han sospechado que los ichthyosaurios tenían grasa al estilo de ballenas. Johan Lindgren, paleontólogo de la Universidad de Lund, se propuso en comprobar de una vez por todas que certeza podremos tener acerca de estas sospechas, de que realmente estén más aparentados con ballenas que con delfines. Junto con su grupo de investigación, sometió a cuántos análisis químicos pudo a varios fósiles de ichthyosaurios. Entre los restos, hubo un espécimen que detectaba por extraordinario nivel de conservación. Nuestros análisis recuperaron restos aún flexibles de la piel sin escamas original, que comprende capas epidérmicas y dérmicas morfológicamente distintas. Estos están sustentados por grasa aislante, que habrá aumentado la aerodinámica, la flotabilidad y la homeotermia. Lindgren y su equipo fueron los primeros en encontrar grasa fosilizada. Además, los análisis permitieron reconstruir el color de la piel de los ichthyosaurios como otros animales marinos. La espalda sería más oscura que el vientre, lo cual podría tener funciones de camuflaje y o como regulación de la temperatura corporal. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya conocías al fósil mejor conservado de todos? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.